El perro está flipando en colorines. Pues tened cuidado que como la engancha un pez en la fría. ¿Qué más rollo da, por favor? Pues no es muy grande. Pensaba que iba a ser más grande. ¿Le regaláis a un tío una muñeca? Tírasela a la cabeza. Mira el perro. ¡Luc! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Luc? ¿Qué es eso, Luc? ¿Qué? ¿Muñequito? Tú dices muñequita. ¡Despíndenos! Esto se le va a gustar. Qué acabo. ¡Cuidado! Ya. ¡Despíndenos! ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!